Hay música que trascende su tiempo y su espacio, canciones que con el paso del tiempo siguen en el gusto popular, que generación tras generación consiguen nuevos intérpretes, consiguen nuevas grabaciones, nuevas versiones en distintos idiomas o en distintos estilos. Un ejemplo de eso lo tenemos en la canción Yesterday, originalmente tocada por los Beatles. Hoy en día sigue siendo la canción más grabada y más versionada de la historia. Otro ejemplo lo tenemos en la canción My Way, grabada por Frank Sinatra, originalmente de un francés llamado Claude François. Pero hoy vine a hablarles de una canción que realmente es una joya de la música popular latinoamericana. Una canción compuesta en 1940 por una joven compositora mexicana, Consuelo Velázquez. Consuelo Velázquez nació en 1916 en Jalisco. Se formó como pianista académica, pero cultivó también la composición de música popular. De su creatividad salieron canciones como Yo no fui, como Cachito y con un bolero preciosísimo llamado Franqueza. Pero realmente la canción que la lanza ella como una figura internacional es la canción Bésame Mucho. Fue grabada por artistas como Nat King Cole, como Eldris Presley, como los Beatles. Actualmente escuchamos versiones hechas por Luis Miguel, por Il Divo, por Andrea Bocelli, por Diane Kroll. Infinidad de artistas importantes que han hecho, han incorporado esta canción a su repertorio. Es evidente que es una creación que trascendió su época y trascendió su espacio. Hoy en día es patrimonio musical de todos nosotros. Orgullo de los latinoamericanos. Aquí les dejo en una versión súper curiosa a la autora Consuelo Velázquez con Bésame Mucho. Espero les haya gustado. Consuelo Velázquez, orgullo de la música latinoamericana. Hasta pronto.